Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las efemérides del 30 de octubre. Un día como hoy, pero de 1983, Argentina recuperó la democracia. El último golpe de estado en nuestro país tuvo lugar el 24 de marzo de 1976 y se llamó Proceso de Reorganización Nacional. En este oscuro periodo de nuestra historia se llevó a cabo una de las políticas de terrorismo de estado que dejó miles de personas detenidas torturadas, asesinadas, desaparecidas o privadas de su identidad en el caso de los niños. Además, en 1982 se perdió la soberanía sobre las Islas Malvinas a manos de Inglaterra. Esto fue el hecho que colapsó al régimen militar y después de 7 años se decidió llamar a elecciones. El 10 de diciembre de 1983 asumieron los representantes elegidos democráticamente para ocupar el poder ejecutivo y el poder legislativo. En radicar la burla Alfonsín, presidente electo dedicó unas palabras a toda la gente que se dio cita en Casa Rosada. Todos los habitantes de esta república podrán saber lo que ocurre, sin que la información vuelva a ser jamás reemplazada por una guerra psicológica que se perpetró contra el pueblo argentino. El ciudadano común percibirá de la mañana a la noche la diferencia entre el autoritarismo y la democracia. Hasta aquí una de las Ispemérides del 30 de octubre. No te vayas, seguí disfrutando de los eventos. Hasta la próxima Ispemérides.